¡Hola a todos! Hoy me encuentro con Andrea de Spanish Land School y hoy vamos a charlar un poco y ella va a ver si yo puedo entender unas expresiones colombianas y vamos a ver qué tal. Entonces, Andrea, gracias por hablarme. No, con muchísimo gusto. Para mí es un placer estar aquí en el canal hoy y vamos a ver si los que nos escuchan pueden suponer las frases. Sí. Bueno, vamos a ver entonces cómo te va con la expresión número uno. Bueno, es qué bacano. Qué bacano. Eso es muy fácil, ya la sé. ¿Sí? Sí. Es como qué cool, qué chido, qué padre, como qué bueno. Ah, sí, 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 sí. Entonces, sí, cuando ves algo que te gusta y how cool es eso, qué bacano. Pero tenemos otra expresión para eso también. ¿Alguna idea? Ok, a ver, qué bacano, qué chévere. Qué chévere, sí, qué chévere, muy bien, 10 puntos. Pero tenemos otra también, que la dicen mucho en Medellín, los paisas. Uh, qué... Qué chimba. Wow, ok, nunca he escuchado eso. Qué chimba. Ajá, qué chimba. Entonces, ok, un punto, Nate, adivinaste. Estas, como dije, son expresiones que ustedes escuchan en Colombia y principalmente en los jóvenes, como personas de nuestra edad. Número dos, estoy desparchada. Ah, ok, yo sé esta también. Es como... Es como... A ver, creo que es estoy cansado, ¿no? Uh, uh. Oh, o como... Ay, es que yo he aprendido esta, pero, a ver, estoy desparchada. Es como yo, ay, no, estoy desparchada, qué pereza. Como, ah, como estoy... No es cansado, entonces, es como... Te doy otra pista más. Ok. Yo llamo a mi amigo, yo te llamo. Oye, Nate, ¿qué vas a hacer esta tarde? Estoy desparchada. Ah, que estás libre. Ok, vamos a ver. Sí, exacto. Ah, ok. Estoy libre, estoy... O sea, como que no tengo nada que hacer. Ah, ok. Tengo tiempo libre y no tengo planes, estoy desparchada. Y eso viene de un verbo que solo existe en Colombia, que es parchar. Y eso es como estar disponible. Parchar es pasar tiempo con los amigos. Ah, ok. Entonces... Nate, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres parchar? Oh, oh, el parche. Es el grupo de amigos. Oh, ok. Wow. Sí, el parche es el grupo de amigos. Estoy desparchada, no tengo amigos con quienes hacer algo. Ah, ya veo. Listo. El número tres. Nosotros siempre le decimos a la gente cuando viene a visitar. No de papaya. Ok. Esta también se creó. Es, no des papaya, es como no descuides tus cosas. Sí, muy bien. ¿Cómo en qué situación se la podrías decir a ella? Por ejemplo, si dejas tu celular en una mesa. En un lugar público. Exacto. Y luego tu amigo te dice, hey, no des papaya. Exactamente, sí. Entonces, cuando ustedes que nos ven vayan a Colombia, todo el mundo les va a decir, no lleven el celular al centro. No tenga el celular en la mano. Ah. No de papaya. Realmente, a mí me encanta esa frase. Es como, no sé, no des papaya. Es súper interesante. Y como la papaya es la cosa de valor y es como. Exacto. ¿Dónde la escuchaste? Porque yo charlé con una colombiana y me enseñó esa frase, no des papaya. Y me gustó mucho y por eso lo recuerdo. Me recuerda. ¿Y tú has ido a Colombia a propósito? No, nunca, pero quiero. Tengo muchas ganas de ir, pero nunca. Cuando pasa el COVID. Sí, exacto, exacto. Ok, sigamos probando a Nate. Número cuatro. Yo digo, hagamos la vaca. Alguien dice, ay, deberíamos salir a comer, pero ay, no tengo plata. Y yo digo, ah, pues, hagamos la vaca. Como. Esto, esta frase es específicamente relacionada a, como, comer o no? A dinero. Ok, como trabajamos. Es de dinero. Eh, como, no es robar, creo que no. No. Cuando yo digo, bueno, hagamos la vaca y vamos. Como que cada uno pongamos una parte del dinero. Por ejemplo, yo tengo 20 mil pesos, mi hermano tiene 10 mil, el otro 5 mil, hacemos la vaca. Oh, ok. En inglés es como, to chip in, no. Ya, 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 to chip in, ya. Como, exacto. Eso, eso es, hacer la vaca. Ok, siguiente. Ah, número 5. Yo digo, me abro. Me abro. Como, yo. Bueno, chao, yo me abro. Chao, me abro. Uh, coja, oh, man. Like, I open myself. Yeah, yeah. Uh, me voy? Me voy. Sí? Oh, claro. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Este muchacho sabe más de lo que tú te. Y los jóvenes le dicen al otro, ábrase. Es como, vayase. Ah, vete. La siguiente, número 6, si te digo, coja oficio. Flash, coja oficio. Coja, de coger. Ajá. Like, to take something. Coja oficio. No, no seas perezoso. Más o menos. Sí, 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 no seas perezoso, coja oficio. Por ejemplo, mi hermano está jugando videojuegos por 4 horas y yo le digo, David, coja oficio. Ah. Lleva 4 horas jugando videojuegos. Ya, veo. Como que, ve a hacer algo productivo. Como bien, bueno. Exacto, pero también cuando, por ejemplo, si mi hermano me hace una broma, me dice, Andrea, eh, se murió el perro, nuestro perro. Ah. Yo le digo, ¿qué? Y él me dice, no, mentiras. Y yo le digo, coja oficio. Ah. Como que, ve a hacer algo productivo y no me hagas broma. Ah, ok. Eso, qué cool, qué bacano. No, qué chévere. Qué cool, qué bacán. Qué chévere. Qué chimba. Qué chimba. Bueno, pero antes de continuar, para todos los que nos ven, Nate, tú, ¿dónde aprendiste español? ¿Y cómo lo aprendiste? Pues, aprendí en el bachillerato, la preparatoria, la escuela secundaria. Y sí, pues, aprendí ahí por unos cuatro años, pero todo el mundo siempre me dice, ¿pero cómo aprendiste tan bien español en la secundaria? Y pues, creo que es porque tengo muchos amigos que son hispanohablantes, específicamente, son de México, y por eso muchos me dicen, ah, tienes un acento más mexicano. Más mexicano. Sí, sí, pero aprendí en la prepa, y luego charlando con amigos, así aprendí también. Es como tu secreto ha sido hablar y hablar con muchas personas siempre. Sí, claro. Y yo siempre digo que hay que amar el idioma. Eso es súper importante. Amarlo. Sí, los que nos ven, amen el idioma y busquen con quién hablar. Ok, otra palabra, bueno, otra frase. ¡Qué embarrada! ¿Qué embarrada? Como que... ¿Qué es la palabra embarrada? ¿Qué crees que es? Es que no lo sé. Como, ¿qué lío? ¿Qué horror? Sí, es como, ¿qué lío? Ah, ok. ¿Cómo se dice? Como que, qué mal. Como que, qué triste. Por ejemplo, mi hermano presentó un examen muy importante y no pasó. Entonces me dice, ay, oye, no pasé el examen. Y yo digo, ay, qué embarrada. Qué embarrada. Ok, la otra frase que tengo para ti o expresión es, qué boleta. Yo creo que aprendí esta, pero no sé qué significa. Tal vez. Qué boleta. Alguien está burlándose de otra persona. Ah, qué boleta. Mi hermano se está burlando de mi primo. Ah, ok. Y yo digo, ay, Miguel, qué boleta. No se burle. Ajá, como que, qué mal o como, qué malo. Como que, qué malo. Ajá, qué malo. Como qué mala persona. Y se puede decir como, no seas boleta. No sea boleta, sí. Ajá, ok. Ajá, no sea boleta, no se burle, no sea malo, no sea mala persona. Ajá, boleta. La última, bueno, nos faltan dos, nos faltan dos, solamente dos. La última, yo digo que algo o alguien está pa'l perro. Yo digo que, por ejemplo, mi primo está en la habitación encerrado y está llorando. Y yo digo, ah, Daniel está pa'l perro. Está mal, o sea, está mal. Ah. Emocionalmente o físicamente. Ah, ok. ¿Cómo está Daniel? A Daniel lo dejó la novia. Él estuvo tomando anoche y hoy está llorando. Ah. ¿Cómo está Daniel? Está pa'l perro. Está pa'l perro. Y se entiende muy mal emocionalmente. Que como que no tiene valor ya, como que está tan mal que podría tirárselo a un perro. Para que el perro juegue con ella o... Ah. Bueno, pero síguenos contando un poquito más de ti. Y, ¿cuáles son las cosas que tú has hecho aparte de hablar para mejorar tu español? Bueno, yo diría que yo tuve que aprender los conceptos básicos y todo eso en mis clases de español. Y así es donde aprendí como los conceptos, básicamente. La gramática, la estructura de oraciones y todo eso. Pero luego ya fuera de la clase, como ya te dije, practicaba con mis amigos. Así que realmente creo que hay que, claro, hay que aprender las reglas y todo eso. Pero también hay que usar el idioma. Y creo que muchas personas tienen vergüenza de hablarlo. Pero es súper importante como practicar lo que has aprendido en una escuela o una clase o algo así. Hablando y escuchando cosas así. Si no se muere lo que aprenden, ¿no? O sea, si aprenden la gramática y no la están aplicando... No funciona. Es perdido. Y tú hablas súper bien. Gracias. Y diez puntos. Gracias. Y me entiendes todo lo que digo. O sea, está súper bien. ¿Cuántos años llevas aprendiendo español? Siete. Ya, siete, ya. Ok. Bueno, Nate, la última. Y para todos ustedes que nos ven, ¿qué crees? Esta es un poco larga. Y esta la decimos en mi estado, que se llama Santander. Los jóvenes casi no lo dicen, pero es más como los adultos. Ok. Ay, tengo un filo. Tengo un filo. Ah, que tienes hambre. Sí, tengo mucha hambre. Ah, tengo filo. Tengo un filo. Ah, un filo. Un filo. Bueno, pues, wow. Muchísimas frases nuevas. Sí, claro. Dime dos que recuerdes. A ver. Oye, quiero ver esa película nueva. Nueva. Hagamos la vaca porque me falta dinero. Es, y porque, me falta dinero porque compré un montón de polas. Ah, muy bien. A ver. Ay, no seas boleta. No, no, eso no funciona. No seas boleta. Sí. No seas boleta. Qué boleta. No seas boleta. Qué barrada. Qué embarrada. Qué embarrada. Bueno, chicos, muchas gracias por ver y gracias a Andrea por hablarme y enseñarme estas expresiones colombianas. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Tú ya sabías algunas y recordaste algunas, así que muy bien. Sí, gracias. Pues, chicos, si te gustó el video, por favor, dale me gusta y también suscríbete ya si aún no lo has hecho. Chao. Chao.